Buenas tardes para todos. Es un gusto estar de nuevo acá en Curtina. Recién cuando tú hablabas y decías que estabas en la escuela y cuando pensaban en tener un local nuevo en el liceo, me acordé de un cuento que le voy a hacer, le voy a hacer breve, que me acabo de dar cuenta que fue exactamente hace 14 años. Exactamente hace 14 años, marzo del 2010. Entonces, se me ocurrió desembarcar unos caballos en el kilómetro 311, que hay un bajo ahí en un desembarcadero a mano derecha. Javier, un amigo mío, estaba prendiendo un fuego haciendo un asadito al mediodía. Después de comer el asado, arrancamos rumbo a Tacuarembó. Y más o menos habíamos dicho dónde íbamos a parar en esa vuelta a caballo. Y después que paramos en un boliche a unos kilómetros de acá, entramos a Curtina y conocí a la familia Camisa, que estaban acá, en el matrimonio. Y me prestaron su casa para dormir. Tenía un almacén al costado, si mal no me acuerdo, y me prestaron su casa. Y al otro día tenía que arrancar temprano porque iba a ser noche en Bonilla. Y en la mañana vinieron algunos vecinos a buscarme, a decirme, tenés que ir a ver el liceo. 2010, marzo del 2010. Tenés que ir a ver el liceo. Porque se llueve. Y porque aparte enfrente hay unos contenedores que estaban medio... Marzo del 2010, antes de estribar de vuelta, vine acá al liceo y los vecinos me dijeron, necesitamos un liceo nuevo. Y después de recorrerlo me fui con eso en la cabeza. Decía recién la directora, en el 2013 hay un hito importantísimo. Que por más que hubiera un ladrillo, mezcla, varilla y proyecto, no había terreno. Y el intendente de Tacuarembó donó terreno de la intendencia para la ANEP para que se pueda construir eso. Después me tocó venir de candidato en el año 2014 a Curtín. En el 2013, en el 2014 anduve por acá. Y el reclamo de los vecinos, ¿a qué no adivinan cuál era? Y sí, el liceo. Y me tocó volver en el 2018 y 2019. Y lamentablemente, lamentablemente, ¿cuál era el reclamo? El liceo. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque pasaron 10 años. Algunos gurises que están hoy adamanderados no habían nacido cuando surgió ese reclamo. Y no es que le esté tratando de dar dramatismo a esta historia. Lo que le estoy tratando de dar es la importancia de los tiempos en la vida de la gente. Porque si uno tiene una necesidad, no es sólo que tenga una necesidad. La necesidad va de la mano, va acollarada de la urgencia. Si es necesidad, es urgente. Y por eso, cuando nos tocó asumir la presidencia, el gobierno, un día con Pablo da Silveira y el expresidente de la ANEP, Robert Silva, le dije, yo tengo dos compromisos. Tengo dos, tengo muchos compromisos en realidad, pero había dos que me acordaba. Le dije, el liceo de Tranquera, número 2, y el liceo de Curtina. Si algún día alguno va a mi oficina, va a ver un pizarrón blanco, que lo tengo dado vuelta para que no me lo lean todo el tiempo, que con marcador puse las 35, 36 cosas que yo no me quería de la presidencia de la República sin hacer. Y yo he contado hoy en Tranquera, temprano, que ayer, o hoy de mañana, no recuerdo, agarré y taché el liceo de Tranquera, y por suerte también pude tachar el liceo de Curtina. Está divino aparte, está divino, pero le corre a cualquiera, en cualquier lugar del Uruguay. Recién me crucé con los arquitectos y me encantó porque estaban mirando para arriba, creo que no se estaba comiendo un sándwich, pero... Estaban mirando para arriba y lo felicité, y seguían trabajando, lo que es el ojo profesional, y seguían viendo cómo habían quedado los baños. Así que no solo tiene un liceo con divina luz, no sé si vieron la luz que tiene este liceo, optimiza la luz natural, es muy moderno, es grande, este espacio deportivo es espectacular. Así que hoy, como decían los que hablaron antes que yo, es un día de alegría. Ahora, esto es un edificio, el edificio sin voluntad, sin trabajo, sin vocación, sin amor por la tarea, no sirve de nada. Y yo estoy seguro que es mucho más importante lo que va a ingresar todos los días en este edificio que el edificio en sí. Y hay que cuidarlo. Porque recién aterricé en el helicóptero y había un muchacho, yo ya tengo 50 y nos decimos muchachos ya de más grande, pero había un muchacho que me hizo el cuento, me dice, yo soy de las primeras generaciones que se benefició con un ómnibus que nos venía a buscar acá y nos íbamos a Tacuarembó. Y me dice, yo ya no estoy acá. Y se empezó a emocionar y me dice, ¿no sabés la alegría que me da? Que mi pueblo, tantos años después de los que fuimos pioneros, hoy sea pionero en tener un liceo de primer nivel nacional, como es el liceo rural de Cortina. Y último, 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 yo no creo en las casualidades, no creo en las casualidades. Yo tuve muy linda relación con Marta Montaner, muy linda relación. Yo salí diputado muy joven, ella tenía algunos años más que yo, fuimos diputados. Marta Montaner era una mujer muy dulce, muy serena y a la vez muy firme y muy luchadora. Yo no sé si están escuchando lo que yo digo, porque en realidad país es una contradicción. Muy dulce y muy serena y muy firme y muy luchadora. Como que son dos conceptos que a veces no pegan mucho, no se juntan mucho. Y yo creo que al revés. Yo repito una frase hasta el cansancio que aprendí hace mucho tiempo y me ha guiado en la actividad política. Que hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. ¿Por qué podía ser dulce y serena y firme y luchadora? Porque ella no se peleaba contra la gente. Ella se le peleaba por la gente y por las ideas. Ella no peleaba para destruir, que dicho sea fácil, es mucho más simple. Ella peleaba para construir. Y me parece que este edificio divino, esta querida localidad de Curtina, esta preciosa comunidad educativa, y en nombre de Marta Montaner, hacen esas cosas en la vida que es como que se junta mucho, se aprieta y tiene una energía hacia adelante que estoy seguro que en pocos años van a estar pidiendo más. Esta comunidad merece más. Y estoy seguro que quien le toque estar en el gobierno va a entender que Curtina pidió, Curtina luchó y Curtina se lo mereció. Muchas gracias. 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 Gracias.